Yo te quesito y todo va a necesitar. Con el tronco. Para ti es indiferente. Ni me miras ya de frente. Y quieres hablar conmigo. No me dejas olvidar. Te largas y no te viste a ti me quedo. Sin tus besos, que tanto y tanto quiero. ¿Qué me importa si me quedo en la pobreza? Porle presión, tu cariño. Porle presión. ¿Qué me importa si me quedo en la pobreza? Si me quieres, te regalo el mundo entero. Si me olvidas, que me lleve la tristeza. No me dejas olvidando tus promesas. No me dejas olvidar. Te largas y no te viste a ti me quedo. No me dejas olvidar. Si me quedo en la pobreza. No me dejas olvidar. el mundo entero si me olvidas si me olvidas que me lleve la tristeza